Mírame mami, me siento mal Estoy muy caliente, ¿qué pasará? Tranquilo bebito, ya está aquí mamá Voy a cuidarte, no temas más Está sirviendo, eso no está bien Voy a acostarte, te acompañaré Esta toallita fría está Me mejoraré papi, no te preocupes más Veamos tu fiebre, la boca abrirás Calma bebito, te voy a cuidar Vuelo mamita, fuerte seré Con sus cuidados seguro estaré Mírame mami, me siento bien Tú me cuidaste y ya me alivié Fuiste valiente, qué orgullo nos das Cada que pase te vamos a ayudar Sí, Laura del baño es la mejor Cantamos nuestra canción para el baño Sí, 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 tú primero Hay agua en todas partes, en la tina estás Mira cuántas burbujas será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¿Ya estás limpio bebé? ¡No! Oye papá, qué tal si vienes aquí y me ayudas con él ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado Cachetoncita, linda barbilla Labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial, esa eres tú Solo di, sí, sí Solo di, sí, sí 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 Cachetoncita, linda barbilla Labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial, esa eres tú Solo di, sí, sí Solo di, sí, sí 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 Witsi Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi araña otra vez subió Música Witsi Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi araña otra vez subió Música 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 Vamos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Música Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! Mejorarás ¡Oh wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer una... ¡No! ¿Puedo comer una... ¡No! ¿Puedo comer una... ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan junto a mermelada queso hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer o no puedo comer o no puedo comer o no puedo comer o no 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpié mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer una no puedo comer una no puedo comer un no puedo comer ¿Súper espinacas?